Esa voz me exigí ante tanto honor y muchos otros familiares que se quedan callados y ver que ustedes, a pesar de todo, ocupan lo que tienen que ir a ser escuchados, a ser esa voz por los que les da miedo hablar. Sí, les quiero agradecer a todas esas personas que siempre están allí ayudando a su gran comunidad, a todos los de aquí, una comunidad, a los de Roma, a los de Nueva York, a Colombia, a sus espacios, a todas las personas que al museo, sí, el museo que siempre tiene esa exposición para mostrar importar lo que pasó, qué necesitan y qué, no sé qué.